¡Ah! Estos son los chocolates favoritos de Matilde Benmayor. Este es un libro de biología del taller de Matilde Benmayor. Ella es Matilde Benmayor. Matilde Benmayor nació en el año 1987, el mismo año en que Cecilia Boloco fue Miss Mundo. Estos son los materiales de Matilde Benmayor. Este es el pelo crespo de Matilde Benmayor. Interrumpiendo sus estudios de arte, Matilde Benmayor viajó a Sevilla para volverse una bailarina de flamenco. Pero luego descubrió que no era lo que quería. Cuando Matilde Benmayor nació, sus papás plantaron un árbol en el patio de su casa de toda la vida. Matilde Benmayor mide 1,60 m, bastante menos que el árbol que tiene su misma edad. La primera vez que una obra de Matilde Benmayor fue expuesta en el MAC fue en una sala pequeña, oscura y al lado del baño. El año 2010, el sistema educacional de Chile vivía una crisis. Y Matilde Benmayor también. Fue en ese periodo cuando ella tuvo el tiempo necesario para descubrir su visión como artista. Así, Matilde Benmayor desarrolló un método investigativo, casi científico, para entender la pintura. A Matilde Benmayor le gustan las películas románticas y también las de terror. Matilde Benmayor viene de una familia de artistas. Su padre y su hermano también son pintores. La obra de Matilde Benmayor es abstracta y siempre rescata elementos de la naturaleza. Es orgánica. ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de Matilde Benmayor y de otros artistas nacionales? ¡Velos trabajar en arte en vivo! Esta es Matilde Benmayor, comiéndose los chocolates del principio del video.